Me quiere. Pasa el día de San Valentín... No me quiere. ...con alguien a quien ames... Me quiere. ...en quien confíes... No me quiere. ...y de quien sepas... Me quiere. ...que no intentará matarte. ¿Quieres bailar conmigo? ¿Quieres bailar conmigo? ¿Te acuerdas de aquel chico al que todos ignorabais en el día de San Valentín? Gafota. Pues él sí se acuerda de ti. Fuimos malísimas con ese chico. ¿Crees que habrá sido de él? ¡Hola! ¡No te acerques a mí! ¡Feliz día de San Valentín! 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 Gracias.